Para terminar, jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones. La disquenoa política, que es esta. La vieja política, que es esta. O a una vieja chingona. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas tardes, vengan todas, todos. Qué bueno que están aquí. Por ahí decían que este auditorio está viendo de acarreados. Creo que todos vinieron con su propio pie, ¿verdad? ¡Bravo! Ok. Está bien. Doctor Cipriano Sánchez, mi querido rector, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en la Universidad Anáhuac. Al doctor Javier Espinosa, profesor de la Facultad de Derecho. Gran reto, profesor, en estos tiempos donde se cuestiona si la ley es la ley. Creo que enseñarle a nuestros jóvenes estudiantes que la ley es la ley. Hay que hacerlo siempre. Ernesto Salayandia, presidente de la Sociedad de Alunos Campos Norte. Gracias, Ernesto. Alexa, gracias. Y mi querida Andrea, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para mí es un gusto. Yo, ya vieron ahí mi pueblo, muchas me preguntan que si cuando era chiquita soñaba con ser presidenta. Pues la verdad es que no. La verdad es que cuando era chiquita, yo con lo que soñaba era dejar esa vida de pobreza y de violencia en la que yo vivía. No pensaba ni siquiera si iba a poder estudiar la escuela secundaria. No había escuela secundaria en Tepatepec en esos años. Había que emigrar a Misquiahuala, que es donde lo hice. Y cuando lo hice, la primera pregunta de mi mamá fue, ¿y si te vas a la secundaria, quién va a vender las gelatinas? Y yo pensé, pues mis hermanos. Pero los hombres eran muy consentidos. Lávala a tu hermano, planchala a tu hermano, sírvela a tu hermano. Una cultura donde las mujeres eran las que llevábamos la mayor carga. Buscar la leña, acarrear el agua, echar las tortillas. Y trabajar y trabajar, pues era el destino de las mujeres. Afortunadamente, pues siempre fue una mujer, una chava bien pila. Y sí, efectivamente, bendí gelatinas y tamales. Y me siento súper orgullosa de haberlo hecho. Y yo creo que aquí hay muchos jóvenes que estudian con el enorme esfuerzo de sus padres. Y muchos de sus padres seguramente también vinieron desde abajo, lucharon, se esforzaron para salir adelante. Efectivamente, salí de Tepatepec cuando tenía 17 años con el sueño de ser ingeniera. Tenía claro que la única manera de cambiar mi futuro, pues era ir a la universidad. No es fácil. No es fácil porque el piso no está parejo. Se dice fácil pasar el examen de la universidad. Pero ustedes saben que aún estudiando muchísimo hay muy pocos lugares porque la mayoría de la gente viene con pase automático. Y los espacios que le quedan a los estudiantes de otras preparatorias son mínimos. Afortunadamente, logré pasar el examen en la universidad. Muchas veces me han preguntado a mí cuál es el día más feliz de mi vida. Y miren que me mantengo casada. Tengo más de 30 años casada, pero no es el día que me casé. El día más feliz de mi vida es el día que me llegó el telegrama de la universidad, donde me decían que me había quedado en la carrera de ingeniería en computación. Fue para mí tremendo. Fue un día que yo brincaba, corría, porque sentía que era el inicio de lograr un sueño distinto. Pero no fue fácil, no fue fácil trabajar y estudiar. Siempre que se dan becas, no solo es ver una beca, sino no es lo mismo un joven que vive en la Ciudad de México y que vive con sus padres, un joven que viene como yo de pueblo y que tiene que pagar renta, y que tiene que pagar camión, y que tiene que pagar comida. Se complica más. Entonces, yo no pude conseguir un mejor trabajo más que de telefonista, porque prácticamente no sabía hacer nada, o sea, no tenía experiencia trabajando. Y conseguí ese trabajo de telefonista. Entraba a 6.30 de la mañana, salía a 3 de la tarde, entraba a 4 de la tarde a CEU, salía a 10 de la noche. Llegaba a Iztapalapa a 11.30 de la noche. Había que hacer series y series de matemáticas, de cálculo, de álgebra, de física. Me daba a las 3 de la mañana, a las 5 y media sonaba mi despertador y otra vez a ir a Chambiá. Y casi al segundo mes, pues yo estaba tronando, porque me habían reaprobado en cálculo. Yo era de 10 en mi pueblo, imagínense cómo estarían los de 6. Me saqué 4.2 en el primer examen de cálculo. Y luego, el día que me entregaron todos mis libros de computación, todos estaban en inglés y yo no hablaba una sola palabra de inglés. Entonces, ese es el tema de la brecha de desigualdad. ¿Cómo le hacemos para emparejar el piso? ¿Cómo le hacemos para que la educación en las zonas marginadas sea de la misma calidad, por ejemplo, que tiene la Universidad de Anáhuac? Obviamente, muchos de ustedes, algunos pensarán que son privilegiados de estudiar aquí. Yo más bien creo que son afortunados. Que son afortunados porque sus padres hacen un gran esfuerzo por tener una mejor educación. Desafortunadamente, hay universidades en nuestro país, perdón que lo diga, como las Benito Juárez, pues que no son una verdadera universidad. Se le engaña al estudiante al darles una educación muy deficiente. Así estaba, un día estuve a punto de abandonar la carrera por un intento de violación saliendo de mi cuarto de lámina. Yo vivía en una azotea. Y ese día, yo me quedé llorando quizás dos, tres horas en el metro Villa de Cortés. Y nadie se paró a decirme qué tenía, ¿no? O sea, la gente pasaba corriendo a su trabajo. Y yo, pues dije, no, mejor me voy a mi pueblo. Digo, aquí, ¿qué voy a hacer? Llegué a la Facultad de Ingeniería, ya no fui a trabajar. Tenía yo que entregar un programa de programación, un programa hecho en Fortran. Y pues me lo entregaron todas las tarjetas perforadas y tenía como 35 errores, ¿no? Y me dije, no, pues no manches, ahora no solo voy a reprobar cálculo, voy a reprobar programación. Y esas cosas que la vida te pone a gente maravillosa. Estaba un chico atendiendo ahí en el centro de cálculo, mi querido amigo Paco Llamas, y me dijo, no te regreses a tu pueblo, yo te doy clases los sábados, vente aquí al centro de cálculo, te regularizo en cálculo, te regularizo en álgebra, te doy más bases de programación. Y así lo hice, empecé todos los sábados a la Facultad de Ingeniería, algo que tendrían que hacer las universidades, algo que las universidades tendrían que hacer con los estudiantes que venimos con menor nivel académico, pues para que emparejen el piso, a eso le llamo yo emparejar el piso. Afortunadamente, me emparejó, la verdad es que lo que necesitaba era un poquito de ayuda, y pues logré sacar el primero y el segundo semestre bien, y el mismo Paco Llamas me dijo, oye, pues métete de becaria, no vivas en Iztapalapa, te van a matar un día, búscate un cuarto por aquí, por Copilco. Le digo, sí, pero pues están como en dos mil pesos, o sea, no la hago económicamente. Total que concursé para la beca, él me llevaba de comer todos los días en un topercito ahí para que me ahorrara la comida y pudiera pagar mi cuarto, y me aceptaron de becaria, y quizás a la parte más importante a la que quiero llegar. Tres semestres bastaron. Tres semestres donde aprendí al golf, OTRAN, COBOL, C, sistemas operativos, bases de datos, sistemas expertos, y esos tres semestres me cambiaron la vida, porque al quinto semestre pude conseguir un empleo donde me empezaron a pagar 50 mil pesos mensuales. O sea, pasé de ganar dos mil quinientos pesos a cincuenta mil pesos. Eso es lo que hace la educación. Eso es la manera que realmente podemos abandonar la pobreza. Cuando pensamos cómo reducir la pobreza, pues es eso, tener mejores empleos, empleos mejor pagados, y esos empleos se consiguen, más adelante les voy a decir qué es lo que sueño para que México tenga mejores empleos. Y de ahí para adelante, la verdad es que me comí el mundo, me volví una súper experta en robótica, en inteligencia artificial, fundé mi propia empresa de tecnología. No crean que alguien me dio dinero, pues yo pedí fiado un plotter y dos computadoras. Hace poco me encontré a la hija de quien me financió ese plotter y dos computadoras, porque ningún banco me quiso dar crédito, y eso sigue sucediendo hoy. Hoy, un joven emprendedor, al desaparecer el INAD, que quiere empezar su propio negocio, pues difícilmente encuentra un banco que le dé crédito, porque pues te piden garantías, y sin garantías no hay manera de hacerlo. Creé la empresa Hightech Services. A los dos años fui la empresaria del año. En 1994 me convertí en la empresaria del año. Y en 1995 fundé la Fundación Porvenir para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Ahí fue donde conocí la pobreza profunda de este país. Conocí al padre Gallo en la Sierra Tarahumara, trabajé en Sizogichi, en Basaciachi, en Norogachi, en toda esta región de la Tarahumara, donde los niños morían antes de cumplir los cinco años por desnutrición. También llegué a San Lucas Camotlán caminando a llevar la papilla, y esa papilla permitía nutrir a los niños. Y fue por eso que llegué al gabinete presidencial, a través de los cazadores de talento, porque ese año me dieron un premio en el Foro Económico de Davos, en Suiza, como una de las seis líderes globales del futuro del mundo. Ahí estaba Bill Gates, estaba Tony Blair, estaban todos estos personajes del mundo. Y bueno, lo curioso es que yo no tenía pedigrí, porque los mexicanos que habían recibido el premio, pues eran Emilio Escarre Gallán, Lorenzo, Daniel Servije, en fin, jóvenes empresarios que, pues de alguna manera tenían familias de tradición, y pues en mi caso no existía eso. Si bien es cierto, mis padres no me dieron dinero, creo que lo que yo aprendí en el pueblo fue el valor del trabajo. Para mí, la manera de sacar este país adelante es trabajando. Aprendí el valor de la tenacidad y la constancia, porque tuve que esforzarme el doble que el resto, porque toda la adversidad en la que naces, creces, se te complica. Aprendí el valor de la honradez, quizás el valor más importante para mí. El ser honrado, creo que es algo que deberían de tener todos los políticos que quieren servir a los demás. Pero sobre todo, aprendí a amar lo que hago. Soy una mujer profundamente enamorada de su trabajo, y yo les diría, jóvenes, que si ustedes aman lo que hacen, de verdad lo demás llega solo. Dinero, éxito, todo. Pero lo que hay que ponerle a la vida es pasión, es coraje, es tenacidad, es entrega, y ante eso lo vamos a lograr. Llegué al gabinete presidencial y me hice cargo de los pueblos y comunidades indígenas de México. Cuando yo llegué, había cerca de 3 millones de personas que no tenían electricidad. Ustedes se pueden imaginar lo que es para una mujer que no tiene electricidad en su pueblo, pues que no hay una bomba, hay que agarrar el agua, que no haya una licuadora, hay que moler el metate, que no haya una lavadora, hay que estar todo el día en el lavadero. O sea, las que más llevan la carga del trabajo doméstico hasta el día de hoy son las mujeres. Y en las comunidades indígenas, pues todavía es mucho más grave en la situación de las mujeres. ¿Qué hice en ese tiempo? Pues construí, por ejemplo, el Hospital de Tlapa, ahora que celebro que el CRI se haya abierto y que escuchaba a Fernando Landeros que no hay médicos. Pues desde hace 23 años luchábamos por que hubiera médicos y ojalá aquí algunos estudiantes de la Facultad de Medicina se animen a irse a la montaña de Guerrero a trabajar. Quizá un tiempo vale la pena, es una zona de mucha pobreza, mucha marginación, pero también de mucha enseñanza. Lástima de la inseguridad, porque yo entiendo ahora a los jóvenes que no se animan tan fácil a irse a regiones apartadas. Me tocó construir 10 universidades interculturales. Me acabo de encontrar una chica de Tatalpan, en Tabasco, que me dijo, yo soy de la cuarta generación de egresadas de la Universidad Intercultural de Tatalpan. O sea, para mí sí es muy gratificante mi paso por el servicio público, porque cuando de verdad quieres cambiar las cosas, lo puedes lograr. Yo les puedo mirar a los ojos a todos y decirles, jamás en mi vida me he robado un centavo. Soy una empresaria, sí soy una empresaria exitosa, me siento orgullosa de ser una empresaria exitosa. El que el presidente haya querido denostarme por haber facturado cientos de millones de pesos, para mí es un orgullo, porque es mejor ser trabajadora, pues que ser bandido. O sea, hay una bola de gente que nunca... Y me da mucho orgullo decirles, a diferencia de algunos personajes que no pueden decir de que trabajan sus hijos, hay unos talegones ahí que andan de vividores, yo sí les puedo decir que mis dos hijos son gente de bien, los dos están en la empresa, los dos le luchan todos los días para sacar adelante. Yo sí creo que mi paso por el Senado de la República me dio la posibilidad de entender muchísimo más a la política, darme cuenta del ataque que estaban teniendo las instituciones como el INAI, a la fecha no hemos nombrado dos o tres comisionados del INAI, es increíble el ataque hacia la transparencia, la rendición de cuentas, y ¿saben por qué no quieren que haya INAI? Pues porque la refinería de Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares y ya cuesta más de 20 mil millones de dólares. Por cierto, faltan tres días para que refines 170 mil barriles diarios y les puedo asegurar que no va a salir un maldito bidón de gasolina. O sea, son ineptos y además son corruptos. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos y el último informe que tengo vamos en 600 mil millones de pesos. Entonces, realmente hay un problema de corrupción y por eso no quieren que el INAI funcione, para que no nos enteremos de los contratos. Me tocó ver el ataque a la corte, no sé si se acuerdan que me disfracé de dinosaurio, y lo hice para tratar de sacar un poco el debate de lo que estaba pasando en el INE, porque muchos de ustedes quizá nunca conocieron el relleno de urnas, en mi pueblo embarazaban las urnas, el carrusel loco, ¿no?, que era, ya le entregaban la boleta con el voto cruzado a una persona y él tenía que entregar la otra boleta en blanco, el ratón loco, ese se llamaba el ratón loco, una serie de trampas que se hacían electorales, que gracias a la construcción del Instituto Nacional Electoral hoy podemos tener elecciones limpias, y tan limpias que Morena ganó y se le reconoció su triunfo. Entonces yo creo que el respeto a la democracia es algo que sí nos debe de preocupar. Pero de las cosas que me siento más orgullosa en el Senado de la República, les diría, es haber sacado la ley para que las trabajadoras del hogar tengan seguridad social. Es una deuda que yo tenía con muchas mujeres. La segunda ley es la ley, la reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial y la ley secundaria. Todos los días matan en el país a 44 personas diarias en accidentes viales. Necesitamos cambiar nuestra manera de movernos. Yo era una persona que se movía en bicicleta, digo, obviamente hasta que hubiera sido difícil, pero era muy feliz. De verdad que me deprimí cuando me bajé de la bicicleta. Pero necesitamos aprender que la calle es para los peatones, para los ciclistas, para el transporte público, para los automovilistas. Otro tema en el que participé profundamente en el Senado es en la lucha contra el cambio climático. Es muy importante, jóvenes, que le exijan a la clase política que tenga una agenda de defensa al medio ambiente. Es muy importante, jóvenes, que tomemos conciencia de lo que está pasando. ¿Por qué los jóvenes tienen problemas emocionales? Pues porque no debe ser fácil vivir en un planeta donde te das cuenta que los adultos de manera irresponsable lo contaminan todos los días y no hacen nada para evitarlo y están poniendo en riesgo tu futuro. Esto que pasó en Acapulco es la primera vez en la historia que hay un huracán categoría 5 en el Pacífico. Dese cuenta de la dimensión de lo que está causando el cambio climático. El país está viviendo la peor sequía en los últimos 50 años. No sé si sepan que la prensa de Kutzamala tiene muy poquita agua y nos van a empezar a racionar el agua en esta gran ciudad porque no estamos entendiendo nada. Por eso, jóvenes, ustedes necesitan una ingeniera brillante capaz que sí le entienda el ciclo del agua y que resuelva de fondo el tema del agua. Una de las razones más importantes por la que estoy aquí es por el profundo amor que le tengo a mis hijos. Juan Pablo está por ahí. Juan Pablo es un joven que cada que sale afortunadamente ya no sale tanto está muy ocupado pero cada que salía de fiesta yo empezaba a temblar porque escuchas todo escuchas que si les dieron algo de tomar escuchas que si agarraron un Uber que se los llevó a otro lado escuchas a jóvenes que los secuestraron y les bajaron sus tarjetas todos han escuchado esas historias muchachas que drogaron y que violaron en el antro o sea, yo ya me cansé de tener miedo no sé si ustedes jóvenes pero no es justo que ustedes no puedan salir a divertirse sin sentir miedo y tampoco es justo que los padres podamos estar en nuestra casa esperándolos sin sentir miedo si yo les contara jóvenes lo que he vivido estos días que he recorrido el país es de verdad preocupante cómo la delincuencia organizada se ha apoderado de territorios completos cómo controlan ya la corte de aguacate de limón en Michoacán cómo ya se metieron a la acuacultura en Sinaloa cómo la delincuencia ya taza una cabeza de ganado y si la vende les tienes que pagar cuatrocientos pesos por cabeza cómo le extorsionan a las tortillerías a las panaderías cómo se han adueñado prácticamente de negocios relacionados a la venta de licor en Zacatecas pero lo más grave para mí es escuchar a las madres buscadoras acabo de estar en los altos de Jalisco donde desaparecieron no sé si acuerdan este video de cinco jóvenes donde un compañero en Lagos de Moreno mata al otro compañero por órdenes del crimen organizado en qué momento se nos perdió la brújula como país en qué momento estamos viviendo tanta crueldad tanta violencia y las autoridades no han hecho absolutamente nada todos los días desaparecen seis mujeres todos los días violan a cincuenta y cuatro mujeres todos los días asesinan a diez mujeres el saldo de este gobierno son ciento setenta mil personas asesinadas ese es quizá para mí es escuchar a las madres buscadoras acabo de estar en los altos de Jalisco donde desaparecieron no sé si acuerdan este video de cinco jóvenes donde un compañero en Lagos de Moreno mata al otro compañero por órdenes del crimen organizado en qué momento se nos perdió la brújula como país en qué momento estamos viviendo tanta crueldad tanta violencia y las autoridades no han hecho absolutamente nada todos los días desaparecen seis mujeres todos los días violan a cincuenta y cuatro mujeres todos los días asesinan a diez mujeres el saldo de este gobierno son ciento setenta mil personas asesinadas esa es quizá para mí la parte más importante y lo digo y se le digo directamente a las mujeres ya saben quién no las cuida ya saben quién sí las va a cuidar yo no les voy a echar gases lacrimógenos cuando vayan a defender sus derechos porque si tocan a una nos tocan a todas y se los digo aquí ni una más ni una menos pero tampoco ni uno más y ni uno menos porque los hombres también requieren que les cuidemos yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente primero los pobres claro que sí pero no puede ser esto que dice que nueve de cada diez pobres lo apoyan yo que nací y crecí en la pobreza les puedo decir que no creo que hay alguien que no sueñe que sus hijos tengan un mejor futuro yo estoy convencida que lo que necesitamos hay quien dice que para salir de la pobreza y resolver la desigualdad necesitamos quitarle a los que tienen mucho y hay otros que dicen que hay que darle más a los que no tienen yo digo que son las dos cosas yo pienso que los que tienen mucho tienen que ayudar pero los que tienen poco tienen que esforzarse y tenemos que darles oportunidades a mí me tocó trabajar con mujeres indígenas en condición de pobreza extrema y les puedo decir que son súper trabajadoras súper entronas súper aplicadas las mujeres soxiles celtales de Chiapas que hacen unos huipiles espléndidos conocí a Genoveva cuando no tenía absolutamente nada le dimos un pequeño proyecto productivo que lo hizo rendir y hoy Genoveva contrata 50 mujeres en Amialco si quieren muñecas vayan a conocer Genoveva en Amialco y no saben qué maravilla de tienda y qué maravilla de proyecto o sea las personas de menos recursos quieren salir adelante las personas que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para venir a Chambiá que toman su camión que hacen dos horas que trabajan duro que regresan en la noche lo que están buscando son mejores oportunidades y yo en eso sí creo estas personas deberían pagar menos por la luz si le hubiéramos apostado a las energías renovables porque el presidente quiere que Oxxo pague más pues mejor que el resto de mexicanos pague menos la luz y que todo el mundo pague energía limpia y además que sea barata imagínense el costo para los empresarios para trasladar las mercancías cuando tienen que ir escoltas de policías cuidando las mercancías porque están inseguras las carreteras todo eso se repercute en costos para los más pobres el hecho de que haya tantos asaltos pues obviamente las personas de escasos recursos ya vienen preparados con sus 20 pesos en la mano y con su teléfono chafa para que lo asalten porque los asaltan tiro por viaje y tiro por viaje les bajan el dinero y les baja el celular entonces yo ahí sí les digo que para mí el tema de la seguridad es el tema más importante del país tres cosas se requieren jóvenes la primera cabeza inteligencia necesitamos hacer una buena estrategia de seguridad el próximo martes voy a presentar a mi equipo de campaña y el miércoles estaré presentando al grupo de especialistas que me van a acompañar porque yo no soy todóloga aquí se va a acabar el hiperpresidencialismo aquí vamos a trabajar con verdaderos especialistas y para un ejemplo ahí les va cuando gané la Miguel Hidalgo cuando gané la Miguel Hidalgo invité a trabajar conmigo al que había sido mi oponente político Arne Auzder Rutenhack y todo mi equipo me dijo no seas tonta Arne sabe más que tú porque él ya fue delegado pues por eso lo invito güey porque sabe más que yo o sea solo alguien tarugo invita uno más güey que él o sea de lo que se trata es invitar a los mejores por eso nosotros estamos creando un gobierno de coalición que le apueste a terminar con el hiperpresidencialismo con el presidencialismo de un solo hombre o de una sola mujer nosotros que queremos que vengan todos ¿qué les preocupa a los jóvenes aparte de la seguridad? he hablado con muchos jóvenes acabo de estar con jóvenes de Lagos de Moreno que justamente quería hablar con jóvenes que no solo quisieran hablar de la inseguridad obviamente hablamos de la inseguridad pero hablé con tres ingenieros mecatrónicos Juan Osvaldo y por ejemplo Osvaldo quisiera él gana siete mil pesos mensuales y no está contento con su sueldo y él quisiera emprender su propia empresa entonces jóvenes tengan la certeza que mi sueño mayor es apoyarlos a que emprendan su propio negocio yo los quiero ver chingones empresarios echados para adelante y si quieren tener un trabajo formal también pero esa decisión la van a tomar y aquellos emprendedores que quieran y puedan crear su propia empresa contarán conmigo otro tema que les preocupa a los jóvenes mucho es su salud emocional y su salud mental es muy preocupante la cantidad de suicidios que se han registrado los últimos años nadie atendió el tema pospandemia desde el punto de vista de salud mental nadie ha atendido esta desesperanza que hay en los jóvenes de sentirse muchas veces solos o desencantados por una sociedad que no presta suficiente atención a los temas que a ellos les importan ¿cuáles son los temas que yo más detecto que les importan a ustedes? pues obviamente poderse mover de una manera más eficiente y ya no pasar dos horas en el tráfico dos cuidar su planeta su medio ambiente tres tener un empleo pero ya no necesariamente el empleo que conocimos mi marido y yo mi marido trabajó 40 años en una empresa no me imagino Juan Pablo trabajando 40 años en una misma empresa porque a ustedes les gusta experimentar les gusta viajar al extranjero les gusta innovar y para eso tenemos que también entender que hoy no necesariamente el empleo obrero patronal que es la única manera de tener seguridad social el día de hoy tenga que ser el modelo de empleo tenemos que modificar las leyes para adaptarnos al trabajo a distancia lo que no se vale es que alguien que tiene un trabajo a distancia no tenga seguridad social entonces ese es un tema que tenemos que resolver otro tema que me supongo que les interesa es el tema de vivienda ¿o no? o sea tener porque hoy ya no se casan de 22 hoy se casan de 30 algunos pero a los 26 como Juan Pablo ya se deberían de ir de casa de su mamá no, no es cierto este este no, lo bromeo pero ya le dije que con que no le den los 40 en mi casa todo está bien a ver jóvenes no está fácil comprar una vivienda no está fácil por eso mi sueño para mí será crear un programa de vivienda para jóvenes muy específico de crédito de vivienda para jóvenes que requieran tener su propio departamento y un tema también que me supongo que les preocupa ahorita no porque lo ven muy alejado un día que llamaron a la casa a ofrecer servicios funerarios a Juan Pablo dijo mamá me hablaron de una funeraria que si quiero comprar un paquete ¿quién se está pensando morirse? pues claro que no es el peor negocio buscar a un joven pero si tendremos que pensar en un proyecto de retiro un sistema de pensiones que les permita tener una certeza de que el día que dejen de trabajar pues va a pasar algo y aquí quiero decir algo claramente a las mujeres hoy las mujeres nos llevamos la friega perdón señores pero así es las mujeres le dedicamos 40% más de tiempo al trabajo doméstico 60% más al trabajo doméstico que los hombres cuando los se casan las mujeres pierden tiempo libre y los hombres ganan tiempo libre está demostradísimo entonces ¿qué necesitamos? necesitamos lo que yo le he llamado un sistema nacional de cuidados ya Claudia Golding ojalá pueda leer su libro que le acaba de dar el premio Nobel justamente de economía por todo este planteamiento que hace que los países para crecer requieren el trabajo de las mujeres pero lo que no se vale es que además del trabajo que hacemos remunerado tengamos que regresar a hacer el otro trabajo que no es remunerado el trabajo no remunerado es el 25% del PIB imagínense lo que equivale el trabajo de las mujeres que no está reconocido el Estado tiene que apoyar a las mujeres con estancias infantiles escuelas de tiempo completo no hay posibilidades de que las mujeres se integren al mercado laboral cuando una mujer tiene un hijo con discapacidad de verdad casi casi tiene que renunciar yo conocí a unas niñas que tuvieron ceguera que eran compañeras de Juan Pablo la mamá se dedicó de tiempo completo le traducía los libros a braille las cuidaba todo el tiempo y hoy son niñas que andan por el mundo que son independientes porque tuvieron una educación de calidad pero una mamá que no tiene esa posibilidad esos niños que tienen ceguera pues prácticamente se quedan sin inclusión estuve en Lagos de Moreno en Tepatitlán bueno estuve en Tepatitlán y estuve observando una mamá que tenía un niño con autismo el niño se pegaba todo el tiempo en la cara la mamá no pudo cenar se los prometo porque el niño se levantaba se iba la mamá iba lo buscaba regresaba y yo me puse a pensar en esa mamá todo el día tiene que cuidar a su hijo y le dije yo me acerqué y le dije oye ¿cómo estás? ¿en qué te puedo ayudar? si quieres te lo cuido mientras tú cenas tranquila y bueno ya me dijo no, no te preocupes aquí está mi mamá aquí ya viene para acá bueno lo que me dijo es que lo llevó a una escuela y le dijeron aquí no es guardería ¿no? o sea no hay una atención especializada para los niños con discapacidad ciegos, cerdos, autismo ciegos, sordos, autismo o cualquier enfermedad grave que es algo que me encuentro mucho enfermedades raras entonces sí necesitamos inclusive también para los adultos mayores ¿quiénes creen que nos quedamos cuidando a los adultos mayores? las mujeres las mujeres entonces el sistema nacional de cuidados es algo que el gobierno tiene que hacer para que las mujeres se inserten en el mercado laboral por eso las jovencitas ya no quieren tener hijos porque ¿quién se los cuida? ¿a dónde los dejan? ¿cuánto les cuesta? y en ese sentido nosotros tenemos que apoyar a las mujeres para que si lo deciden tengan un pleno ejercicio de su maternidad de manera feliz y de manera plena obviamente soy una mujer súper comprometida con el medio ambiente es uno de los temas a los que más le entiendo me encanta me encanta que el mundo esté tomando conciencia he sido la impulsora de varias iniciativas de ley por ejemplo el actualizar la ley en materia de emisiones para que México cumpla desafortunadamente para el dos mil cuarenta con el treinta y cinco por ciento de energías limpias no obstante yo jamás hubiera hecho una refinería tenemos que apostarle a cuidar el agua le tenemos que apostar a un campo sustentable me encanta que el candidato de enfrente fosfo fosfo presuma Tesla pero pues todavía no vemos una sola piedra de Tesla porque no hay energía porque no hay agua porque no hay infraestructura entonces es muy fácil anunciar las inversiones pero necesitamos hacer la realidad tengo una agenda obviamente que va mucho con las libertades con el pleno respeto a los derechos humanos de todos de la comunidad LGBTIQ+, de las mujeres o sea me parece que el respeto a los derechos humanos es algo que no puede tener un paso hacia atrás obviamente jóvenes estamos ante la mejor oportunidad en la historia del país en materia de inversión el NIR Shoring no es cuento por supuesto que la relocalización de empresas de China a México es urgente a Estados Unidos le urge México no ha estado a la altura de los requerimientos que se requiere para que ustedes puedan tener empleos relacionados a la mente factura a la industria 4.0 a la robótica a la inteligencia artificial a la industria del entretenimiento a la industria farmacéutica a la industria de semiconductores a la industria de la electromovilidad del aeroespacial esos son los empleos bien pagados para todos para las sociólogas para las psicólogas para las trabajadoras industriales o sea las ingenieras industriales ¿qué nos ha faltado como país? número uno certeza jurídica necesitamos que la ley sea la ley reducir la burocracia tardamos mucho en conceder permisos impactos ambientales las empresas tardan años para lograr los requerimientos para montar una empresa dos necesitamos seguridad pública si no mejoramos la seguridad no va a haber el número de inversiones que quisiéramos tres necesitamos que haya agua y energía limpia si no resolvemos el tema del agua ¿y cómo se resuelve el agua? tratando el agua esta ciudad de México puede ser totalmente autosuficiente en agua captamos un montón de agua pero la contaminamos y la mandamos a Tula toda contaminada necesitamos por supuesto capital humano necesitamos que preparar a nuestros jóvenes aquellos que dejaron la prepa nuestro promedio de estudio jóvenes de 22 a 29 años de 20 a 29 años es de 8.5 años escolares o sea necesitamos todavía avanzar más en el tema de la educación en el tema de habilidades yo estoy de acuerdo con el programa jóvenes construyendo el futuro pero hay que enseñar inglés hay que dar competencias laborales hay que dar habilidades digitales hay que darle a los jóvenes que aprendan código un joven que sabe código y sabe inglés encuentra chamba pero seguro aunque tenga secundaria terminada entonces si necesitamos apostarle por ahí tenemos la oportunidad a México de llevarlo hacia allá si construimos infraestructura necesitamos fibra óptica necesitamos redes de transmisión eléctrica inversión en energías limpias puertos aeropuertos ductos de gas o sea necesitamos invertir en lo que nos va a dejar si hacemos esto jóvenes tengan la certeza que México se va a ir a la luna México puede aprovechar esta oportunidad y desafortunadamente los que hoy están en el poder no le entienden no le entienden no le entendieron a las energías limpias no le entienden al NIR Shoring creen que el NIR Shoring va a llegar solito ya no hay energía eléctrica vayan a querer poner una planta querétaro y no hay energía eléctrica vayan a Guanajuato y no hay energía eléctrica y la energía eléctrica más barata pues es obviamente la energía limpia tenemos que recuperar el Conacy necesitamos invertir en ciencia y tecnología o sea no hay manera necesitamos que ustedes tengan becas y se vayan a preparar al extranjero claro que sí necesitamos a los mejores jóvenes lo mejor preparados necesitamos con walkings públicos obviamente que vuelve el INADEM o sea no hay duda necesitamos volver a fortalecer estos programas para la para la inversión y yo aquí para terminar jóvenes les diría ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones la disque nueva política que es esta la vieja política que es esta o a una vieja chingona muchas gracias buenas noches preocupa mucho y es el de la participación ciudadana pero principalmente en los jóvenes considerando que formamos parte del 33% del padrón electoral es decir seremos un factor decisivo en las próximas elecciones y considerando que la última elección presidencial según reportó la INEGI solo el 17% de los jóvenes ejercieron su voto creo que nos habla de la actual crisis de apatía y desinterés que tenemos la juventud mexicana por la vida pública de nuestro país y en ese sentido Xochitl nos gustaría saber cuál es su estrategia o cómo buscarán incentivar a este importante sector de la población que creo que hoy la Universidad de Anahuac nos pone el ejemplo de participación pero cómo lograr despertar el interés y que realmente los jóvenes juguemos el papel tan importante que nos toca en este proceso democrático que está por vivir en nuestro país muchas gracias muchas gracias pues miren aquí me decía el padre que por lo menos había unos 1500 jóvenes imagínense que ustedes decidan participar en las redes si alguno de aquí le convenció mi propuesta yo no tengo los millones de la señora de enfrente porque yo nunca he tomado un peso ajeno y sobre todo porque no está bien que se tome dinero público hoy por cierto estuve en Palacio Nacional seguramente para recibir instrucciones porque le dijeron que no fuera la fil y no fue y pero ustedes podrían apoyarme imagínense que cada uno de ustedes se volviera parte de las redes compartiera contenido fuera más crítico conmigo voy a instaurar una mesa de jóvenes y me gustaría pues que aquí la Universidad de Anahuac nombrara algunos jóvenes para que participen de esas mesas y ustedes mismos redacten la agenda que les preocupa la agenda que les interesa yo he dibujado algunas de las cosas que me he encontrado pero yo lo que quiero decirles es que ustedes van a ser parte de este proyecto queremos abordar temas de interés y pues el presidente dijo que entre más está preparada la gente menos lo apoya y que licenciatura empata aquí comandaría el apoyo a este gobierno empata o ganamos nosotros a ver levanten la mano los que estén de acuerdo con que necesitamos un cambio en nuestro país no pues aquí ganamos por mucho entonces vencer la apatía pensamos la apatía participen infórmense no se vayan solo con tictos divertidos con caras bonitas porque pues eso les dura un ratito el señor de los fosfo fosfo en Nuevo León dijo que no se iba a ir que iba a estar que él no iba a hacer lo del bronco ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra por ejemplo este yo perdí una casa por dejar la delegación un día les cuento esa historia pero soy una mujer de palabra y creo que la palabra en política cuenta y lo que yo les diga lo voy a cumplir pues muchísimas gracias Ochil la verdad es que es muy importante para nosotros este ejercicio de conocer de primera mano que es lo que piensa sobre nuestro país yo soy Catarina von Rasville soy estudiante de la facultad de responsabilidad social y también de sinergia y pues personalmente Xochitl creo que el mundo no necesita lo que la mujer tiene sino lo que la mujer es y en estas elecciones tenemos una gran probabilidad de tener a la primera mujer presidente de México ante la violencia y las diferentes dificultades que históricamente hemos enfrentado de qué manera o qué es lo que le dirías a aquellas personas que aún no creen que una mujer pueda liderar a nuestro país y de qué forma se podría fomentar en nosotros ciudadanos y estudiantes que elijamos a nuestros políticos por sus convicciones por sus principios por sus valores por sus propuestas y no por su género o por las diferentes pues sesgos que existan Es una pregunta muy muy interesante yo sí creo que por ejemplo yo entré a un mundo laboral de hombres como ingeniera en la industria de la construcción y pues yo tenía que demostrar capacidad y talento para que me dejaran una obra o sea nadie iba a confiar pues en una mujer nada más porque era mujer sino que yo demostraba capacidad y talento y obtenía los contratos entonces yo he estado acostumbrada a ganarme las cosas por mi capacidad y no por mi género me convertí en empresaria del año justamente porque logré un desarrollo profesional importante y cuando fui candidata gobernadora no había este tema del género y fui candidata gobernadora en Hidalgo que por cierto me quedé a menos de tres puntos de ganar justo porque en ese momento era la más capaz la mayor posibilidad de enfrentar en ese entonces al PRI ahora somos aliados que bueno que no nos tengo que enfrentar este y yo sí creo que estoy aquí por mi esfuerzo por mi historia por lo que represento por mi mérito propio y sí les digo una cosa a mí ningún hombre me manda a mí no me dan línea de ningún lado tengo un marido que apapacho mucho y que quiero mucho pero nos acompañamos primero muchas gracias reiterar nuestro agradecimiento por su presencia mi nombre es Jorge Alaya estudiante de administración pública y gobierno y retomando un poco lo que menciona dada la importancia del INE en conjunto con los organismos constitucionales autónomos que juegan un gran papel en la vida democrática y teniendo en cuenta que han sido interferidos en sus procesos quiero preguntarle usted como ciudadana que busca representar a este país ¿cuál sería el tema central para garantizar elecciones democráticas y pacíficas así como salvaguardar pues claro no estos mismos organismos que menciono yo sí creo que estamos viviendo un momento difícil porque si bien es cierto no lograron desaparecer al INE sí lo están colonizando por dentro sí veo una intentona por ejemplo la persona que dictaminó que el presidente había cometido violencia política en razón de género hacia mí y mira que nunca he sido una mujer que se victimice pero el tema es que no me estaba atacando cualquier persona me estaba atacando el presidente de la república con una bocina tremenda a esta persona la despidieron del INE porque no le perdonaron que hubiera emitido una resolución que atendara contra la figura presidencial pero es obvio así como yo condené lo que Vicente Fox escribió sobre Mariana la esposa de Samuel pues lo que el presidente dijo de mi persona que yo solo estaba aquí porque un grupo de hombres me habían puesto o sea qué manera de minimizar el talento y la capacidad de una mujer entonces esto que pasó en el INE pues te habla de que hay cierta línea de al presidente no lo tocan y lo único que podemos hacer es garantizar que no tengan mayoría calificada en los diputados y senadores porque su intención de regresar a desaparecer el INE ahí va a estar no lo lograron porque no tenían mayoría calificada entonces no solo tenemos que pensar en la candidatura presidencial sino también en su diputado federal y en su senador para que tengamos un equilibrio en el Congreso y no pase lo que está pasando el día de hoy no es posible que como ellos tienen el satén por el mango no quieran nombrar a los comisionados del INE ahorita nos falta una ministra de la corte y vean lo que nos están mandando de eterna es una cosa patética usted que es abogado o sea no puedes poner a alguien que se declara pro 4T y que va a ir a defender lo que el presidente piensa y no lo que la constitución dice entonces sí creo que ganar el Congreso va a ser clave en la próxima elección para que no atenten contra los organismos autónomos gracias listo muchas gracias felicidades jóvenes